¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y ahora vamos a reaccionar al partido Argentina vs Venezuela por las eliminatorias al Mundial de Qatar estamos muy tranquilos con este partido, no porque no tengamos miedo a Venezuela sino porque estamos muy confiados, la selección argentina está pasando un muy buen momento y esperemos que en esta oportunidad podamos demostrarlo y reafirmar que somos candidatos para ganar el Mundial 2022 en Qatar ¡Vamos con una nueva video, reacción de fútbol! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Dios! ¡Cómo me hacen sufrir! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Al fin! Bueno, amigas, amigas, terminó el primer tiempo de Argentina vs Venezuela estamos jugando en la Bombonera la verdad que un estadio hermoso, divino, uno de los mejores del mundo creo que Armani está muy feliz atajando en esta oportunidad más que feliz estoy yo con la victoria parcial, ¿no? porque hasta el primer tiempo vamos ganando pero juega bien la selección, me falta un poco más de definición como es, nos acostumbra un poco a la selección argentina que le falta un poco todavía ahí adelante pero bien, bien, vamos Argentina me gusta cuando estamos jugando y Venezuela la verdad que bastante bien se está defendiendo y está atacando me asustó un par de veces pero nada, veamos qué pasa en la segunda parte ¡CULL! ¡Pero pibe! ¡Macarister! ¿Qué mierda te pasa, boludo? ¿Vos estás tomando el pelo? ¡Decime cuánta gente, cuánta gente quiere esa oportunidad, papi! ¡Mirá! ¡Mirá! Estás en la medialuna ¡Pero vos sos, boludo! ¿Con qué le pegaste? ¿Con qué mierda le pegaste, boludo? ¡Con eso, boludo! ¡Con eso! ¡Con eso, enfermita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué linda gol! ¡Dios! ¡Dios! Dios, quiero verlo, quiero verlo Quiero verlo, quiero verlo Que golazo, boludo Que golazo Que golazo, a verlo Que bien Que bien Rodrigo de Paul Que capo Rodrigo de Paul Hoy dos pases terribles Este pibe pinta A ser un crack total Total, total Total, total Ahí tenés los dos goles Ya está, listo Me va a venir ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Al fin Leo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué lindo! Y un pase de fideo Y un pase de fideo El hijo Toma, te la paso con la mano El hijo Con un guante ¡Pah! Agarra la metero, boludo ¡Dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindos los abrazos! ¡Por Dios! ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Ves? El le dio terrible Pasa, imágenes Muy buen pase el video Ya vea ¡Ga me puse Tuqui! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué difícil! ¡Qué bueno! ¡Qué definido! ¡Qué definido! ¡Qué definido! Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien Terminó el partido, no puedo creer la felicidad Que siento en mi corazón 3 a 0, la acabamos de ganar a Venezuela Una Venezuela que jugó Jugó bien, planteó un partido de defensa Pero Argentina intentó, intentó Intentó y lo logró Fue un partidazo de Depol La verdad que este pibe cada vez Me gusta más porque le pone garra Tiene juego, va, viene Va, viene, se asocia con todo Juega mucho con Messi, que eso me encanta Nada, estoy feliz Estoy feliz, realmente feliz Creo que es un partido que McAllister no lo va a olvidar nunca en su vida Papi, cómo va a cerrar un gol así Realmente, cómo lo va a cerrar Y qué lindo que es ver a Fideo Qué lindo que es ver a Fideo Consagrándose con la selección Metiendo estos goles hermosos que está metiendo La verdad que me pone muy feliz Y la frutillita del postre Pase de Fideo La para Messi Y mete Un gol hermoso Hermoso como él mismo La verdad que no lo puedo creer Sinceramente estoy muy contento Espero que les haya gustado a ustedes la reacción Espero que les hayan disfrutado del partido Les mando un beso muy grande A todos A toda la gente de Venezuela Que me mira Tengo mucho público de Venezuela El país de nuestro querido Canservero Así que Les mandamos un beso muy grande Y nada Qué loco, ¿no? Verlo a Armani Atajando en En la bombonera Representando un equipo Que ya va viento Pero nada Me gustó Me gustó Me gustó mucho Armani estuvo muy correcto Si bien no tuvo muchas intervenciones También Así que nada Amigas Amigos No olviden suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau, chau